¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Iván Barahona! Minuto 53. Se está marcando el empate, no pica. Juventud 1, pendiente 2. La Universidad de El Salvador 2. Apareció Iván Barahona. ¡Tiembla la U! Juventud Independiente aquí. Con este cobro de tiro de esquina. La pelota con comba hacia afuera. Llega Iván Barahona. Ya van a ver. Es el jugador de Juventud Independiente el que mete ahí un pequeño desvío también en la pierna del jugador universitario. Esto está 2 a 2.